La voz de la misericordia te invita a conocer el santo del día Memoria Beato Carlos Navarro Miquel Presbítero y Mártir Nace en Torrente, Valencia, el 11 de febrero de 1911 En el seno de una familia muy cristiana Que le proporcionó una esmerada educación religiosa Ingresó en el Seminario de Valencia Pero en 1927 pasó al postulantado de la Orden de las Escuelas Pías Hizo luego el noviciado y la profesión simple Prosiguiendo los estudios y profesando solemnemente El 21 de diciembre de 1934 Recibió la ordenación sacerdotal el 4 de agosto de 1935 Fue destinado al colegio de su orden en Albacete Aquí trabajó con entusiasmo y celo Llegada la guerra el 18 de julio Se escondieron los religiosos Pero el día 25 de julio salieron para sus casas Y así el presbítero Navarro volvió a Torrente con su familia Al conocer los saqueos e incendio de las iglesias Se preparó al martirio A comienzos de septiembre Fue arrestado y llevado a la cárcel Donde halló a otros sacerdotes A las 2 de la madrugada El 22 de septiembre lo sacaron Le ataron las manos Le amordazaron Y fue sacado en coche hacia el pueblo de Montserrat Con otros 2 sacerdotes Estos se animaban entre sí Y perdonaron a los verdugos En la carretera fue fusilado Luego de poder gritar vivas a Cristo Rey Fue beatificado por Juan Pablo II El 1 de octubre de 1995 En el grupo de 13 escolapios Martirizados en diversos días Y en varios lugares En 1936 Memoria Beato Carlos Navarro Miquel Presbítero y mártir Has conocido un modelo para crecer En tu llamado a la santidad El 2 de la madrugada